¿Cómo le va? Buen día. Doctora, nos gustaría que nos cuente, para que los que están viendo ahora el programa tengan en cuenta esta información, qué es lo que se puede hacer allí y dónde deben concurrir, cuánto dura, por ejemplo, la revisación, para quiénes va dirigido esta Semana del Lunar. Bueno, esta semana que empieza hoy, lunes, hasta este viernes, a partir de las 7 y media, atiende a todo tipo de personas de todas las edades, puede venir la familia, vemos las lesiones, no demora más de 5 minutos por paciente, porque hay que ver las lesiones, salvo que haya algún detalle que haya que fijarse. En realidad es para controlar todas las lesiones que tengan cambio de color, forma, tamaño, que hayan sangrado o que se hayan descamado, o que hayan aparecido nuevas, o en algunas viejas que se han tenido algún cambio. Eso es bueno para consultar, que piquen, que duelan, que sangren, es motivo de consulta. Normalmente, si vienen a las 7 y media, se van muy temprano, porque es rápida la atención. Bien, doctora, bueno. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Es hasta el viernes o puede extenderse algunos días más? No, 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 es de lunes a viernes. Lo mismo la gente que no puede venir, nosotros atendemos durante todo el año. Esto lo hacemos para que se concienticen en las lesiones que tienen, hagan su propia revisación, no solamente en el cuerpo, la cara, los brazos, sino en las palmas y las plantas. Es muy interesante ver si hay algún cambio y hacer la consulta, porque cuanto más previo es el tratamiento, mejora la evolución. Claro. Doctora, muchas gracias por evacuar nuestras dudas. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable, doctora, muchas gracias. Muy amable, doctora Pinardi, aquí que obviamente ya se va para su consultorio, porque muchísima la gente que realmente son 200 los números que se atienden. Es muy rápido, es muy simple, y para la mamá, la papá y los chiquitos que nos puedan estar mirando, no hay nada que duela, no hay nada que asuste, no hay nada de nada. Es una revisación casi ocular, con un aparatito que nos mostrábamos esta mañana, como una especie de lupa, nada más, nada más. Y de allí empieza el proceso para saber realmente en las circunstancias que está la persona. Así que realmente, Miguelito, aquel que tiene, que tiene lunares, que tiene o una sospecha de algo, no sé, qué sé yo. Bueno, véngase, saque un turno y hágase atender, que aquí prestamente lo van a atender y lo van a guiar médicamente. Reiteramos, a partir de hoy, hasta el lunes, 7 y media en adelante de la mañana, Nuevo Hospital San Roque. Miguel Marcela.